La industria de la elaboración de sombreros en Petlalcingo Productores y jornaleros de la industria de la elaboración de sombreros en Petlalcingo sufren los estragos por la pandemia de COVID-19. Hace más de 10 meses, la situación económica continúa en decadencia, al grado de disminuir el número de empleados a fin de que sus pequeños negocios no se vayan a la quiebra como el caso de otras empresas en la capital poblana. El municipio de Petlalcingo es considerado uno de los principales productores y exportadores de sombreros, pero también se ha visto afectado por la propagación del COVID, que ha traído muertes de seres queridos y la falta de empleos ante la disminución de las ventas. De todo el sombrero que pueden ver en el país, se fabrica en el municipio de Petlalcingo. Somos grandes productores los que estamos vendiendo en el país y grandes exportadores. Aquí tenemos un servidor de toda la producción que vende sombrero en todas las tiendas, almacenes, playas, eventos nacionales, eventos internacionales. Marco Antonio Bravo Vergara, productor de sombreros, dijo que el 2020 fue un año muy difícil por esta pandemia que aún continúa. Antes que iniciara la pandemia, contábamos con más de 50 empleos directos acá en Petlalcingo. Ahora solo tenemos 35 empleados a causa de la pandemia, porque nos han disminuido las ventas, sea nacionales y en las exportaciones. Nos ha disminuido un 30% en las ventas nacionales y extranjeras. Los meses han sido inestables al grado de tener que disminuir el número de personas que trabaja en cada una de las áreas de elaboración de sombreros. El proceso empieza cuando un tejedor corta su palma, la raja y comienza a hacer el tejido para terminar un sombrero hecho a mano con palma natural. Consecutivamente vamos con el proceso de planchado. Se plancha, lleva varios procesos de planchado, recortado, adornos y costura para llegar a un acabado del sombrero que compramos a los tejedores así y darle un terminado así. Es como lleva un gran proceso un sombrero de palma hecho a mano. Michelle del Carmen Jiménez llega desde temprano a su trabajo para darle el acabado final a los sombreros y así llevar algo de dinero a su hogar. Básicamente la actividad que nosotros realizamos es el acabado del sombrero. Lo que viene siendo ponerle los ojillos de acá arriba, la agujeta, el horcador y por último el empacado. Expresó que debido a esta enfermedad, sus ingresos se han visto afectados ya que el trabajo ha disminuido. Sí ha afectado bastante porque, por ejemplo, si la pandemia no estuviera, nosotros tendríamos un poco de más trabajo. Al tener más trabajo, nosotros pues obviamente tenemos más ingresos y una mejor estabilidad económica tanto en nuestros hogares como para aquí la empresa. El taller de sombreros El Centenario, desde hace muchos años, ha sido exportador de su producto a algunos puntos de Estados Unidos, Puerto Rico, Paraguay, en ocasiones Japón y China. Pero el COVID-19 ha generado que esta actividad disminuya y los costos de envío se incrementen.